Le gritan a Osmel y a la materialista que ellos son de la familia Pues bueno, en esta ocasión estamos viendo que prácticamente se llevaron porras a obviamente a Osmel y a la materialista A Osmel literalmente nada más se las llevaron porque pues se las tenían que llamar más de a fuerzas que de a voluntad Y a la materialista pues no es la primera vez, ya es como la quinta vez que le llevan porras Pero no es solo eso, sino que cortaron la transmisión o movieron un poco la transmisión para que no escucháramos Porque gritan, Osmel, tú si eres de la familia Y en ese mismo grito le gritaron obviamente a la materialista para no desperdiciar la bocina Y literalmente porque tuvieron dos horas para gritar, o sea no es como que sea de repente Y si se están pasando un poquito ya con estos gritos porque o sea Ya que dos horas estén gritándote y que pongan hasta la música Y ni con la música te quiten el sonido como que está interesante toda esta situación Obviamente son muchas cosas que están sucediendo y todo lo que se viene ¿Por qué lo digo? Porque la casa de los famosos cambia cada tres segundos Después de esto le gritaron a Arturo Carmona Sí, primero fue Arturo, después era materialista y primero había sido otra persona No sabemos a quién fue, pero quitaron más que nada todo ese audio O pusieron la música para que no escucharan los famosos Pero pues nada más amplificaron o modificaron el volumen Y pum, se escuchó todo Después tenemos que ver como la materialista y Osmel agradecieron Pero es para otro video esa reacción Díganme ustedes, ¿qué opinan? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao